Ellos saben perfectamente que no tienen nada que perder en esta tanda de penales. ¡El disparo gol! Definió como los que saben. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Vinicius Jr. concentrándose en dónde la va a poner. ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Aquí viene el segundo de la lista. ¡Increíble! ¡Lo falló! Ya se ve aquí todo el portero de medio. Aquí está el segundo de la fila. Parado un tremendo muy bien el guardaneta. Vaya lección de concentración, señor Martinoli. El portero adivinó la dirección del tiro y lo paró perfectamente. ¡Gol! El portero se fue a otro lado. Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. ¡Gol! Ha definido muy bien. El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota. Y se percibió. Aquí viene para cobrar el cuarto penalti. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Valverde. Es el cuarto jugador en turno. Tres goles para cada uno. Enzo Pérez. Viene a cobrar el quinto de cinco. Así se hace. Engañó muy bien al portero. Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? La paró. Y aquí termina todo. ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate. Eso sí, los ganadores no se pusieron. Y eso no hay nada más emocionante que ganar desde los...